Estos versos los dedico con cariño a una amiga Silvia López es un hombre, por las rims es conocida En San Diego, California, Silvia López es nacida Alegre y generosa, con amigos y familia Si le gusta ganar billetes, sean chuecos o legales Si siente la toga al cuello, por Tijuana, Brinton, Jale Este modelo muy reciente siempre conduce en la externa Por las calles de San Diego, bien quitada de la pena Siempre la lleva a su lado porque son los más sagrados A sus dons, las imitas, su tesoro tan preciado Por su modo tan sencillo, hace muchas amistades Se pasea por donde quiera, no tiene malas con nadie Una vida agradecida con su madre tan querida Porque la atracó este mundo y vio por ella cuando niña Un abrazo de su parte para amigos y familia Para mí, Cheline y Maddie, también tu madre querida